San Roque, avanzamos juntos. Terminó la Feria Real de San Roque con un éxito rotundo. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y los tenientes alcaldes de Fiestas y Seguridad Ciudadana, Antonio Navas y Mercedes Serrano, realizaron un balance muy positivo sobre la celebración de la misma en todos los aspectos. Centenares de personas volvieron a degustar una gran diversidad de platos en la noche de la etapa que cada año organiza la Asociación de Mujeres La Charca en Torreguadiaro. Inaugurado el nuevo césped artificial del Manolo Mesa y otras mejoras en el campo que han supuesto un cambio radical en las instalaciones y una inversión de unos 300.000 euros. Arranca la Feria de la Estación, la última del municipio, con una sorprendente coronación, una gran participación en la cabalgata, la comida de mayores y de mujeres y muchas más actividades que se desarrollan hasta el lunes, el Día del Patrón San Bernardo. Santa María Coronada, patrona de San Roque, celebró su festividad rodeada de fieles en una misa rociera y procesionó seguidamente por las calles del casco acompañada por multitud de devotos. Nuevo parque temático infantil dedicado al mundo del mar en Puente Mayorga. Decenas de niños han acompañado a las autoridades en su inauguración. El día 23 de agosto se celebrará en Soto Grande la cena cóctel solidaria a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar. El presidente de ADEM, Campo de Gibraltar, ha presentado la gala junto al alcalde de San Roque y el edil de participación ciudadana, David Ramos. San Roque, avanzamos juntos.